Aún recuerdo cuando en este canal se empezó a hacer investigación sobre el fútbol mexicano, y por ende, crítica fundamentada. En aquellos ayeres, quienes fungen como una minoría que no quería entender la realidad de la liga, decían que solo era un reventador y que no podía criticar a quien me daba de comer. Siempre se les dijo que en este canal, en la vida, ha recibido un solo peso y no recibirá de quienes por ahora tienen secuestrado al fútbol ni de nadie. Porque nosotros no obedecemos a un pequeño grupúsculo de oligarcas que se alimentan de la pasión de la gente, semestre tras semestre, y lucran con eso. En este canal, siempre seremos críticos de lo bueno y lo malo que pase en el fútbol mexicano. Sin embargo, este problema se hizo tan grueso que desde hace años se explicó el fracaso inminente de la selección mexicana, propiedad de Televisa y Asociados. No obstante, nos decían que México iba a llegar lejos. Se creyeron el cuento de los comentócratas de siempre, esos que a sueldo necesitan salir a defender a sus jefes. Pero eso lo sabemos, sabemos que solo son unos empleados más del sistema. El cual nunca o hasta la fecha no tendrá autocrítica. Tampoco aceptará que están sincronizados en una vieja línea y desgastada de información, donde por muchos años dejaron de ser periodistas deportivos para representar a un grupo de payasos que solo se dedican a comentar cosas, muchas veces absurdas, sobre el fútbol, en sus redes sociales o A4. Estos comentócratas se convirtieron en solo entretenedores, armonizadores, bufones del sistema informativo deportivo, porque así sus patrones lo quisieron. Gracias a ese nuevo y detestable sistema de información, donde se prioriza el humo, la noticia falta, el talk show, los pleitos de lavadero en las disques mesas de crítica, la verdadera información que mostraba la realidad del fútbol mexicano se fue degradando, en el sentido de que al paso de los años, quien trataba de buscar la verdad en esta rama del periodismo era tratado como un loco que solo venía a reventar y a crearse en su imaginativo una serie de verdades, aunque con pruebas, situaciones que a la gente no le importaba porque ya el mal estaba tan esparcido que era muy complicado que la gente adormecida, por estos entes impresentables de la televisión, teniendo minados a placer aún grueso, de la afición con su información basura que mostraban a través del televisor y ahora en sus redes sociales. Esa era la táctica, hacer creer que la verdad solo era el show y no una serie de irregularidades que implicaban una corrupción in extremis en el fútbol mexicano. Por eso, en esta ocasión, trataremos esta parte donde los medios tradicionales, a la fecha, siguen engañando a quienes siguen sin entender que el fútbol nacional se arroparon diversas prácticas detestables e inmundas, como el amiguismo, el compadrasgo y la corrupción y los malos manejos financieros que dicho sea de paso. Curiosamente, después de la mañanera, donde es exhibido el grupo Pachuca, los que gobiernan en Pumas, y el tema de los malos manejos financieros y la compra-venta irregular de jugadores, nadie, en lo absoluto, de todos los pericos con micrófono, en el primer día, donde se exhibió parte de la inmundicia del fútbol mexicano, salió a hablar o a dar alguna opinión crítica y contundente al respecto. Ni Feitelson, quien quiso hablar pero por encima, ni Orbadaños, Marín, ni toda la secta de cabezas huecas de Televisa, ni Álvaro Morales, quien se excusa en que no es periodista y que por eso no se mete, o el peculiar caso del abogado de Politiquillos, Fernando Schwartz, quien es de lo peor basura que existe en el medio, ni todos esos que siempre se la pasan cromando las bolas a Miquel Arriola, hicieron presencia, cuando menos para defender lo indefendible. Como dijera la canción, los mariachis callaron. Y al paso de las horas, poco a poco, algunos quisieron entrarle al toro, pero no sabían cómo. Prefirieron seguir hablando del Mundial, del pase de Francia y Marruecos, o de hablar de su compañera el tijerón Reimers. Pues una vez más, un pequeño grupo de ignorantes defendían al higadito de ese micrófono. En fin, en este video esperamos por fin que la gente entienda que estos personajes de la televisión son solo una carcasa. Están huecos de la cabeza y solo son eso, bufones del sistema que siempre se la pasarán aplaudiendo, lo que hace una liga que esperemos empiece una limpia profunda de toda esta inmundicia que la circunda y rellena. Por ahora, solo pocos han salido a manifestarse. José Ramón, quien en Twitter condenó los actos de corrupción en el fútbol, pero luego quiso componerla, y Roberto Gómez Junco, quien para muchos es un tipo coherente en lo que dice, manifestándose y pidiendo explicaciones de estos hechos que adolecen mucho al fútbol. Prepárate, porque si usted sigue adulando a los impresentables de la televisión, es porque realmente no quiere ver la realidad. Y en su defecto también está colaborando para que el sistema siga gobernando a la liga. Pues esta vez se ha demostrado que la afición tiene voz, pero eso sí, una afición mejor informada, más racional, y sobre todo incrédula de estos comentócratas que han sido un mal en la información deportiva, la cual ayudará en extrema demasía a transformar para bien al fútbol mexicano. Es por eso que hoy te presento como Momias. Así cayó la televisión y los comentócratas de la Liga MX ante las evidencias del cártel del gol. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo hace bien. Justamente, luego de que la bomba explotara en la mañanera del presidente, los medios convencionales hicieron mutis. No hablaron, no dijeron nada, simplemente dejaron pasar el tema ante las explicaciones que muchos del público futbolero pedían. No faltaron aquellos paleros de las televisoras o los típicos sujetos con perfil falso, con tendencia de bots, quienes salieron a defender a la Liga. Como diciendo que, eso ya se sabía, eso no era nada nuevo, que el único corrupto es Grupo Pachuca, entre otras, ante las justificaciones más absurdas nunca antes escuchadas y leídas. Estos sujetos, que muchas veces no tienen nombre ni un perfil de persona real, echaron espuma por la boca cuando se les dijo que lo que se había mostrado en la mañanera solo era un pequeño extracto, y que dentro de la basura de la Liga MX, todos tienen la cola tan larga que se les puede pisar con facilidad. Aún así, y a pesar de las endebles defensas de estos entes con sus patrones, los verdaderos comentócratas pesados, poco o nada hicieron por darle un seguimiento al tema. Ni siquiera el famoso teacher Joaquín López Dóriga, quien para algunos aún tiene vestigios de considerarse el padre de la noticia falsa, salió a pronunciarse al respecto. Nadie del periodismo deportivo en general, que no fuera uno, se pronunciaron cuestionando. Los cotorros cacarearon otras cosas menos lo que realmente importa. Lo más triste del asunto, y lo que da evidencia de que el sistema está sumamente podrido, es lo que sucedió con el impresentable de Fernando Schwartz, quien hace algunos ayeres había colaborado con el canal político llamado Sin Censura, de Vicente Serrano, quien en su espacio sacó un contenido junto a Amir Ibrahim. En ese enlace que Vicente tuvo con Amir, explicaron precisamente que al inicio Amir había buscado a Schwartz para preparar la investigación, y éste lo orientara. Sin embargo, según las palabras del periodista que expuso el cártel del gol, el impresentable de Fox Sports nunca quiso tomar en cuenta, ni siquiera para aportar y ayudar a esclarecer la información que tenía en sus manos. Lo ignoró en pocas palabras. En ese video, Amir también explicó que le sorprendió la acción de Fernando al desviar el tema de esta investigación, quien para nosotros, los expulsados, es simplemente un ente desgastado del viejo régimen del periodismo deportivo, pues trabaja y obedece intereses que están directamente ligados a Grupo Pachuca, el cual fue uno de los actores principales en actos de corrupción dentro de La Liga y La Mañanera. Pues sabemos muy bien que en los últimos días Pachuca era promovido por esta televisora para hacerse cargo de la selección ante el fracaso estrepitoso de Televisa una vez más, al frente de esta miserable gallina de los huevos de oro. El tema de Schwartz es amplio, que dejaremos más ejemplos de este sujeto más adelante, que no debes perderte. Siguiendo con esto, por ahí, Roberto Gómez Junco fue de los pocos personajes que salieron a comentar el tema. Y no solo eso, sino condenar, y de paso mencionó que los directivos deberían desclarecer los puntos que se refieren al enriquecimiento ilícito con el dinero del erario, que a través de los años ha sido una asquerosa práctica tradicional, donde el dinero público se inmiscuye en el fútbol mexicano. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo con Grupo Pachuca y en el estado de Tamaulipas con el grupo Orlegui. Gómez Junco se atrevió a cuestionar, cosa que se le aplaude, ya que es de los pocos que no les tiembla la mano para señalar ese tipo de irregularidades, las cuales fueron mostradas con argumentos, números irrefutables y comprobables, sobre la corrupción, sobre la corrupción que impera en el fútbol mexicano. Otro de los que quiso hacerse presente de manera un tanto tibia fue José Ramón Fernández, quien aceptó que el fútbol mexicano está lleno de corrupción y deshonestidad. Gracias a eso, México no es potencia, pero luego quiso componerla, diciendo que a pesar del reportaje de Amir Ibrahim, el fútbol mexicano no cambiará, ya que los intereses que se manejan son demasiado fuertes y arraigados. De ahí en fuera, los comentócratas no dijeron nada, tenían ganas pero era su chamba, o salir a cacarear en defensa o en ofensa a la Liga MX. Recordemos lo siguiente, y es la primera vez que platicaremos cómo está el teje y maneje entre medios convencionales y Liga MX. Escuche muy bien. El fútbol, al ser mina de oro de privados, puede ser manipulado desde dos sentidos, pero siempre apoyando a los dueños del balón. Las televisoras ven negocio en este, aunque el usurero de Salinas Pliego diga que no es negocio. No por nada tiene un equipo allí como el Mazatlán. Pero para evitar que las catástrofes y las bombas como esta estallen entre la administración corroída del fútbol, hay que tener maiceados a los medios de comunicación, que a su vez son propiedad de las televisoras, con su defecto de diarios quienes ven dinero, crean empleos miserables y están solo para informar, desinformar, pero nunca cuestionar. Esa es la involución del periodismo deportivo mexicano. Por eso pocos diarios hicieron énfasis en la corrupción de la Liga. Incluso algunos diarios se fueron solo contra Grupo Pachuca, omitiendo la injerencia de las televisoras, o de Grupo Orlegui, que está igual o peor que los pachucos. Los medios tradicionales tienden a tergiversar la información, inflar, desinformar, engañar, atacar a quienes les estorban y, de paso, el crear estas situaciones en pro de la mafia de la pelota. Les dan ciertas dádivas como boletos, acreditaciones, les tratan bien a sus reporteros, les pagan bien a los comentócratas y, vaya, todo esto es un círculo vicioso que parece no terminará, hasta que la afición deje de consumir a sus paleros a sueldo. Solo ellos tienen la última palabra. Los diarios nacionales como El Imparcial, otros locales como El Siglo de Durango, El Publímetro, tienen algo en común. Sus notas sobre la corrupción solo se centran en la llamada de Jesús Martínez de Grupo Pachuca y Decio de María, señalando en este caso a los malos de la historia, olvidando por completo que quienes están ahora gobernando, que es la gran ramera de la comunicación, es una de las principales males del fútbol. Pero pregunto, ¿qué me dicen de los televisos? Ni fu ni fa, callaron como momias, tienen prohibido hablar, sugerir, cuando menos nombrar, el cártel del gol en sus redes, evidenciando por completo que estos solo ladran cuando algo no le conviene a su patrón. Mucho ojo con lo que pasó en la mañanera del 9 de diciembre, porque al poco tiempo de que finalizara la conferencia mañanera, donde se expuso la investigación de Amir Ibrahim, al poco tiempo, la Federación Mexicana de Fútbol sacó un comunicado donde daban a conocer las acciones de transparencia, de seguridad y del fair play financiero que están tomando en conjunto con el gobierno de México. Esto solo nos demuestra que la Liga MX ya estaba lista para recibir el impacto y que ya tenía lista una serie de acciones con las que podría ser como que ya estaban limpiando su cochinero. Todo esto es algo que vale la pena destacar, porque pregunto, ¿cómo es posible que la Federación tuviera lista su respuesta en tan poco tiempo? De hecho, vale la pena destacar que en el programa de Aristegui Noticias, Fernando Schwartz dijo que ya era de su conocimiento que existía una respuesta formal por parte de los quemados en la presentación de Amir Ibrahim. O sea, que en el desplegado de la Femex Food, que en realidad, tan solo fue una vil síntesis de la presentación del subsecretario Ricardo Mejía y que ya fue analizada en nuestro video anterior dedicado a la conferencia mañanera, donde se planteaban los acuerdos en el tema de la multipropiedad, de los agentes de los jugadores, los contratos duales y el tema de los futbolistas extranjeros. Con eso, la Federación estaba aceptando la existencia de los malos manejos, corruptelas y malas prácticas. Lo más infame de este punto es que si ya se está trabajando sobre estas directrices, es porque se reconoce el daño. Lamentablemente, las reacciones estuvieron divididas. Muchos analistas políticos y la afición se manifestaron en las redes sociales. Un grueso de la afición y público en general se abalanzaba en favor de esclarecer las cosas, de ahondar mucho más en las investigaciones y de ponerle un fin a la corrupción en el fútbol mexicano. Mientras que la otra franja, muy pequeña por cierto, decía que el gobierno no puede intervenir y que el fútbol en México no es público, sino privado. Sí, privado cuando les conviene, cuando se trata de que les consuman o les den dinero del erario. Ahí sí es público. Sin embargo, fue evidente que algunos medios hicieron el trabajo sucio para amortiguar el impacto que sufrió la Federación. y como sabían que el daño ya estaba hecho, había que orquestar un ataque para desviar la atención de lo que realmente les importa. O sea, de que el grupo que controla a la selección no saliera embarrado, porque se viene un negocio muy jugoso con el Mundial del 2026, que tanto Azcárraga como Orlegui y sus compinches no se quieren perder. Fue así como algunos medios salieron a desviar el dardo y lo redirigieron hacia Grupo Pachuca. Por ejemplo, Latinus se enfocó en el audio donde Decio de María y Jesús Martínez salieron embarrados. Asimismo, se tocó de manera muy superficial el tema del cártel del gol. Por su parte, el periódico Record saltó el tema de la evasión de impuestos y la dualidad en los contratos. Otro medio que habló de este tema fue el portal de ESPN, el cual enfatizó que no hay investigaciones por casos de corrupción y que ya no hay con donación fiscal. También mencionó la parte donde el presidente Andrés Manuel invita a que se mejoren los procesos en beneficio de los jóvenes. Y para finalizar, la edición digital de Fox Sports hizo una minuta muy escueta de lo mencionado en la conferencia mañanera. Señaló el tema del cártel del gol, de la investigación de Elefante Blanco sobre lo acontecido en Tampico y se enfocó mucho más en el tema de la venta de futbolistas extranjeros a sobreprecio. O sea, para la prensa en México, lo ocurrido no es un problema de raíz, no es algo que lastima al fútbol mexicano, no es algo que se deba cambiar con carácter siendo lo más triste el que no se den cuenta, que es algo que afecta a la sociedad, sobre todo a los jóvenes que tienen la ilusión de convertirse en futbolistas profesionales. Para los medios, simplemente fue la exposición de alguien que se tomó el tiempo para denunciar algunas anomalías y malos manejos, pero que no importa tanto, porque ya se está trabajando supuestamente para solucionarlo. Vale la pena destacar que los funcionarios más importantes de la Femex Food no dieron la cara. Por ejemplo, las redes sociales de Miquel Arriola no tuvieron actividad el 9 de diciembre. Otro de los que salieron más salpicados fue Décio de María, quien está alejado de los medios desde julio del 2018. Pero por el audio exhibido, debió haberlo alborotado. Asimismo, la cuenta de Alejandro y Raragorri fue otra que hizo Mutis. En este renglón, solo queda señalar que el que calla otorga. Sin embargo, uno de los dardos exhibidos en la mañanera y que tuvieron gran impacto fue cuando Amir Ibrahim mencionó que los Pumas están secuestrados por un grupúsculo de políticos, empresarios y algunos funcionarios de la UNAM y hasta del INE. El primero en desmentir este asunto fue el consejero Siru Murayama, quien dijo pues los Pumas sí son de la UNAM y hay una asociación sin fines de lucro, por lo tanto hay solo asociados. No existen socios con acciones ni dueños privados del equipo. Y está bien que la UNAM no pague a futbolistas, sino a maestros, investigadores y trabajadores. Esta situación puso a los Pumas en el ojo del huracán porque Amir Ibrahim pateó el avispero de forma indirecta pero metió un golpe sólido. Por lo anterior, algunos medios de comunicación como Forbes, Proceso y hasta el mismo López Dóriga salieron a replicar la respuesta de Murayama. Sin embargo, al paralelo se retomó la investigación de Mauricio Romero quien publicó en el portal de Aristegui denominado Los Pumas no son de la UNAM, pero si usted quiere conocer más al respecto, lo invitamos a ver nuestro video sobre la farsa que son los Pumas, al cual pondremos en la caja de descripción. Las reacciones a la investigación de Amir fueron las esperadas. Los paleros de siempre callaron o lo negaron categóricamente mientras que las voces críticas se unieron una vez más para pedir un cambio. En esta parte del video le pedimos que ponga mucha atención en la forma en cómo le vamos a quitar la máscara a uno de los merolicos de Fox Sports. Se trata de Fernando Schwartz, un tipo tan nefasto que en varias ocasiones le ha limpiado los pañales a la federación y se ha prestado a fungir como uno de los peones para manipular la información sobre lo que pasa alrededor del fútbol mexicano. Pero antes de entrar contundentemente a la forma en la que intentó desviar la atención de lo ocurrido en la conferencia mañanera, vale la pena recordar que tras concluir la junta de dueños realizada en los primeros días de noviembre del 2022 salió a hacerle el caldo gordo a Miquel Arriola. Mientras las redes sociales le reclamaban por las Libertadores, por el ascenso y descenso y el tema del repechaje, Schwartz dijo que la asamblea de dueños de la Liga MX tenía que dejar satisfecho a todos por el promedio de minutos jugados, de goles anotados y por el reflejo de la gente en la taquilla. También dijo que Miquel Arriola se estaba esforzando por darle un cambio total al fútbol mexicano y la gran prueba de fuego sería la Leeds Cup. También reconoció que hay molestia porque el fútbol mexicano ya no va a Sudamérica, pero que al final de cuentas tiene que adaptarse al territorio donde pertenece y a esto Miquel Arriola ha sabido sacarle jugo. No hay que olvidar que para esta junta se esperaban cambios estructurales o por lo menos que se anunciara el regreso del ascenso o de Pérdiz el castigo al Querétaro. Pero más allá de lo acontecido en esa junta, lo importante es plasmar el papel del títere que jugó este supuesto periodista de Fox. La realidad es que nadie pensaba que Schwartz podría caer más bajo, que no habría alguna forma de realizar un trabajo de peor calidad. Pero el acayo de la federación logró superarse y por mucho, debido a que este desinformador también funge como un colaborador para el programa de Aristegui, quien no se quedó callada ante lo dicho en la conferencia mañanera del 9 de diciembre. Carmen retomó el trabajo de investigación sobre la corrupción en Tamaulipas y la forma en la que se usó el dinero del erario en el fútbol mexicano. En esa parte del enlace, Fernando Schwartz sacó algunos casos, habló de la corrupción que se dio con los colibrís de Morelos, con los jaguares de Chiapas y de lo que ha pasado con el fútbol de Mazatlán. Sobre todo con los manejos de Ricardo Salinas Pliego. Es en esta parte donde Fernando aseguró textual lo siguiente. A los gobiernos les interesa mucho ser plaza de la primera división, por lo que representa la inequonomía y por lo que representa abrir en la baraja de un fútbol centralizado. O sea, que no es nada nuevo. Todo esto comenzó en 2019 y tres años después se junta todo el material para darlo a conocer hoy en la mañana y a mí me parece que es una forma de atacar al fútbol mexicano por el fracaso que se dio en el campeonato del mundo de la FIFA aquí en Qatar. Mírelo bien lo que está diciendo este Mequetrefe. Posteriormente, Fernando Schwarz dijo que la federación ya estaba trabajando en conjunto con la Liga MX para sacar un comunicado, que han trabajado de la mano con el subsecretario Ricardo Mejía, que están bajo el ojo de la Conducef en la reestructuración que se hará al fútbol mexicano, que en ese comunicado también se va a dejar en claro muchos de los capítulos que hay y que a final de cuentas la Federación Mexicana de Fútbol es una asociación civil y que eso cambia totalmente el panorama. En ese momento, Luis Castillo, colaborador de la octava, intervino para decir que desde hace más de 25 años los políticos utilizaban al fútbol para el desvío de dinero público. Sin embargo, Fernando Schwarz volvió a fungir como abogado de los federativos cuando señaló lo siguiente. Perdóname que te interrumpa un poco. Esa es tu investigación en cuestión política y fútbol. Yo nada más hablé del terreno deportivo. Yo no me voy a meter en la política ni voy a decir si hubo portafolios o no porque simplemente a mí me enseñaron en mi carrera periodística que lo que no ves con tus ojos y no escuchas con tus oídos no lo puedes dar por hecho. Luis Castillo le reviró diciendo que había investigaciones muy sólidas al respecto. Además, puso el ejemplo del audio entre Decio de María y Jesús Martínez. No obstante, el abogado de la Femex Food replicó lo siguiente. Pero ¿sabes qué, Luis? Dentro de todo esto hay una situación muy importante a destacar y que hay que mencionarla. El grabar conversaciones telefónicas privadas es un delito y estas grabaciones clandestinas se pueden revertir también y pueden causar un conflicto más allá de que se tenga o no se tenga razón porque el meterte a una llamada privada está tipificada como delito. Ya para finalizar la sección deportiva de ese programa Carmen preguntó si la investigación de Amir fue presentada en la conferencia mañanera como un llamado de algún tipo al fútbol mexicano por los malísimos resultados que todos estamos lamentando en este mundial de Qatar. A lo que Schwartz contestó después de su asquerosa conclusión Schwartz retomó el tema del mundial 2026 y señaló que no se tiene sentido por parte del gobierno haber aceptado y firmado ese compromiso si después no se va a respaldar al fútbol mexicano ojo como si fuera una obligación respaldar la justa dejando pasar el tema de corruptelas en esta parte de su respuesta Aristegui fue lapidaria al señalarle lo siguiente independientemente de que se apoya la iniciativa privada para atraer al mundial no se excusa que pueda haber irregularidades que pueden ser investigadas porque no es un aval pleno y completo de todo lo que pasa y es en esta parte donde Fernando Schwartz aparece como lo que verdaderamente es una escoria que se encarga de proteger a la federación mexicana de fútbol ante la sociedad porque el reporterillo debe informar el acontecer de los hechos pero nunca los debe maquillar manipular o tergiversar por lo que expuso este sujeto con Aristegui se puede resumir que supuestamente lo presentado en la mañanera ya se sabía entonces pregunto ¿por qué nunca lo dijo? además Schwartz agregó otros ejemplos de corrupción en el fútbol mexicano pero nunca hizo un reportaje una investigación o algo al respecto y cuando Amir le dio acceso para que le ayudara a hacer una investigación simplemente se negó o sea sí lo sabía pero siempre lo cayó porque su trabajo no es informar sino maquillar la realidad tergiversar la información lo cual es una forma de mentirle a la audiencia otra situación grotesca se dio en la defensa que hizo en favor de Jesús Martínez porque ante los audios presentados en la mañanera para Schwartz es más delito el presentar una llamada sin consentimiento que el hecho de cómo haya corrupción y manejos turbios por parte de la federación pero lo que nadie debe olvidar es que para este armonizador de shows todo es un distractor todo desde la investigación de Amir Ibrahim hasta las demás investigaciones que han golpeado la inmaculada imagen de la federación como lo han hecho el trabajo del señor tiburón del fantasma Suárez la investigación de Mauricio Romero sobre los verdaderos dueños de Pumas disque de la UNAM y también muchos videos que se han planteado en este canal todo lo anterior también es un distractor para Schwartz cuando la realidad es que el periodismo de Fernando es el único que intenta distraer a la afición de todas las corruptelas y de los manejos sucios por parte de una asociación civil tan putrefacta como la federación mexicana de fútbol aquí es momento de que usted se ponga a pensar y analice bien qué es lo que quiere consumir yo no soy nadie para decirle qué ver y qué no ver pero las pruebas están aquí sobre la mesa cómo se mueven los comentócratas con respecto a los intereses de quienes les pagan la ser autocrítica cuando ellos son y han sido siempre parte del problema del fútbol nacional debo ser claro últimamente en esta plataforma he visualizado algunos canales con una temática de supuesta crítica canales que brotan como la basura en las alcantarillas de una gran urbe con un mismo patrón opinar con mentira pero con euforia delante de una pantalla verde argumentando que ellos tienen la verdad no me espanta que estos mequetrefes estén haciendo contenido basura para empañar las investigaciones contra la corrupción abaratando así la opinión espero que con este tipo de contenidos la gente sepa que ahora resulta que ya todos quieren cuestionar y que antes hablaban de esto supuestamente o que en su defecto ya se sabía pero que tal porque nadie lo venía denunciando es muy fácil cacarear pero demostrarlo no cualquiera ojo con estos contenidos de nula calidad y mucho clickbait en fin centrándonos en los comentócratas como Fernando Schwartz quien debería desaparecer del mapa de la comunicación por ser un tipo que ya caducó pasando por toda la bola de televisos que ni pío dicen cuando no les conviene un tema o medios escritos y digitales que muy por encima mencionan el tema del cártel del gol sabiendo que este estaba público en el portal de Amir Ibrahim tenía que ser tema de conversación y sobre todo investigación un escándalo es aquí donde vuelvo a repetir lo que por años este canal ha venido denunciando los medios solo venden lo que quieren que consumas solo un aparato que evita que la gente razone y reflexione que para ellos la corrupción también es un modus operandi y un modus vivendi ya que con las dádivas que les dan ellos pueden ganar dinero consentidos por el sistema el cual poco a poco ha cambiado el periodismo de investigación por shows de baja calidad en sus mesas de debate a ellos no les interesa el fútbol sino el negocio pero lo peor de todo es que les alcanza para engañar a las masas cuando ellos lo deseen autodenominándose líderes de opinión en el mercado deportivo eso es lo más grotesco que a pesar de que por años han callado y han tapado la basura que sus jefes dejan en el camino todavía se atreven a engañar a la gente hacerles creer que su palabra es la ley dejando la investigación de lado y sobre todo a exigir cuentas de un negocio que si bien es de privados no dice nada cuando toman dinero público para hacer sus negocios sucios al amparo del poder ojalá que se pueda viralizar esta reflexión sabiendo que mucha afición mexicana entiende perfectamente de lo que hablamos que va en contra de la corrupción porque esta es un auténtico tumor ya sean privados o en empresas públicas la corrupción es el principal mal de todo en todos los aspectos sociales políticos deportivos culturales y es algo que como mexicanos debemos entender pues la única forma de combatirla desde una trinchera personal es no siendo parte del sistema y siempre cuestionando los dichos y opiniones de esos comentócratas a sueldo que callan y desaparecen o enfrían los verdaderos temas que deben de ser de interés público hoy el fútbol mexicano depende de la afición de sus exigencias recordemos que esto es negocio para quienes se regocijan en las malas decisiones mismas que han llevado por ahora al rotundo fracaso del fútbol mexicano pero dime ¿realmente sigues confiando en la palabra de los medios deportivos en México? ¿crees que en un periodo de corto a mediano plazo haya cambios en el fútbol mexicano? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leamos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte ni de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima